Resulta pasé a contar que me puse a jugar Fortnite 1v1 con Comanche Ella sabe y me tiene que explicar Es que definitivamente soy ¿Dónde es que pone la cámara aquí? En la mitad de la izquierda Pero de verdad que este es el mejor día de mi vida bro ¿Por qué? Porque estás jugando conmigo por primera vez No porque vas a jugar a Warzone toda la noche bro Bro, y se le escribía de Grefg ¿Le escribiste de Grefg? Sí Listo, déjame la nota en las cosas que no me importan No, un segundo ya Bro, pero la izquierda era para qué ¿Para qué? Para decirle que por favor te nomines a Rockplay del año, de verdad Bro, yo me merezco eso O sea, Jonathan Wilkinson se lo merece O sea, dime qué personaje es más gracioso y mejor que Jonathan Wilkinson Bueno, invítame pues Se me está actualizando el Warzone Dame un segundo que faltan 500 gigas Se me hace con el final que esa gente es que la izquierda era de Grefg Pero igual menos mal no me nominó Porque si yo salía de este país me devolvían pero preso ¡Bro! Esto no funciona Bro, viste que Joe Pisset estaba con Comanche La pareja del año ahora ¿Qué? No, 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 no te lo puedo creer No, no, te lo juro Te lo juro, literalmente te lo juro No, te lo juro ¿También Comanche? ¿De dónde inventaste eso? Bro, está... Bro, o sea, estaban ahorita haciendo el stream juntos Que Comanche le escribió y le dijo que le pareció una chica, ¿sabes? Guapa Guapa Uy, pasa siempre como el guatafoki ¿Ves la pareja del año? ¿Qué pasa, bro? Uy, no O sea, el crossover es más raro que he visto en mi vida Uy, bro ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Es como que se acuere con el bombe Uy, bro Bro, Comanche puso una foto de... Uy, bro Mira la última historia de Jospiza Uy, Comanche un... Uy, bro Un cachondini No, no creo Mira, mira Mira la última historia de Jospiza, bro Uy, Comanche un canguroni Un cangurini ¿Por qué puso Weskol es el mejor streamer? No sé, puso una foto de un tango Y ella pone, dice, confirmo ¿Y por qué puso una foto de Jospiza en tango? ¡Qué puta! ¿Y por qué me mencionan a mí? ¿Cómo que es una foto en tanga? ¿Papi puso una foto en... Es una foto en... Es que en chanclas Es una foto en tanga que dice Weskol es el mejor streamer ¡Qué puta! ¡Qué puta! La pareja del año, pues Felicidades a ellos Les voy a quitar puesto ahorita Que llegué a valer a carrullo ¡Qué puta! ¡Ey, ok! ¡Sami le está asustando! ¡Bro, Leandro! A veces nos quitan esta maldición, bro Estamos pegados aquí en el lobby Me acabo de gastar 20 dólares en armas para nada ¿Intento los subimientos o qué? ¡Qué raro! ¡Qué raro! Bro, es que... ¡Uy, bro! Es que yo vi eso ahí que con manche Jospiza ¿Tú te imaginas eso así? ¿Tú te imaginas yo follando? No, uy, no, no, no Yo siento que se llama Como Tuki, tuki, tuki Tiene que hacer un sonido muy raro, ¿no? ¡Uy, no! Esto tiene que estudiar la de ¡Gami, gami! ¡Uy, no! Y el video tiene que ser ¡Gami, gami! ¡Ah! ¡Saku! 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 ¡Qué kamehameha! ¡Saku no! ¡No, no, no, no! Como que el kamehameha, ¿por qué? ¡Sí, no! ¡Gami, gami! ¡Es muy ataco eseyo! Yo vi un video de Comanche cuando hice el regreso Y en el video sale un boxer, bro Un boxer en la cama, uff No, una porra, ¿o qué? No, pues Tiene una barriga de plomo que no se le quita a nadie, ¿no? No, no, ese rico va a ser meter una polémica Qué pereza Luego entra, pues Leandro Leandro, entra No, pero le cuento respeto Pero obviamente tú sabes que yo vi 6,5 Si son las parejas del año, ¿qué pasa? Saliste, saliste, en el tren Uy, bro, de pronto se va a Leandro Quita la mala racha Bueno, estamos buscando partidas Hace mucho tiempo Es que tiene que reiniciar A ver, güey, vamos a hacer algo Vamos a empezar a descartar Porque ya estoy harto Voy a sacar a güey de la party No, yo no quiero hacer el problema A ver, voy a sacar a güey de la party Bueno, pero si te metí algo Bueno, yo intenté meterme a solo Yo también voy a descartar ¿Cómo le diría justicia a Kamanche? Uy, no Sería como que ¿Me permitas ver ese ñaki ñaki? Uy, no Uy, no No, eso no me mete ni un solo, güey No, me meten duro ¿Yo piché estás jugando con Kamanche todavía? Eh, pantalla Qué rico ¿Qué es eso? Ey, ¿por qué no está el fondo? Wallpaper Ya se va a poner el fondo bonito Ey, me estoy orinando Samuel Samuel está acá No ¿Cómo se emociona? Samuel No me sale ¿Sí es él? Ay, sí ¿Qué pasó a la Sammy? ¿Cómo se emociona? Ay, ahora sí Ya está, ya está ¿Cómo estás, Sammy? Te quitaron el verificado Revela la tienda Yo no sé cómo revelar la tienda ¿Eso cómo se hace? Es esto Y se lo juro O sea, yo juego LOL Pero yo no entiendo nada Sí Te vi con tu nuevo amigo hoy Sammy Sin malinterpretaciones, por favor A ver, espérate Ah Qué rico Voy a aclarar la situación Ya que estás en este momento presente Ok Resulta pasada con Ok Que me puse a jugar Fortnite 1v1 con Comanche Ok Obviamente le gané Obviamente perdió Ella sabe que me tiene que explicar Es que definitivamente soy demasiado buena Ella sabe que me tiene que explicar Ella sabe Y el p*** Es que perdió Y él me dijo que el que perdiera Podía, o sea No, el que ganara podía ponerle un reto al otro Ah Entonces yo cogí Y le puse un reto O sea, no sabía cuál aún Y todo el chat me empezó a decir retos Y el primero que vi Fue que coloque una historia Diciendo que Westcall es el mejor streamer Y yo pienso eso Para mí O sea, mi streamer favorito es West Entonces yo le dije De una lo pones Y no le dije nada O sea, simplemente coloca Westcall es el mejor streamer Y el man, pa' joderme a mí Puso una foto mía Mostrando mis n***as Y colocó Westcall es el mejor streamer Y me etiquetó ¿Qué puedo decir? O sea, la idea era que literalmente Pusiese un fondo negro O una foto de él Me daba igual Y que colocara Westcall es el mejor streamer Y la pécora Colocó eso No, gracias a mí Muchas gracias Pero sí Desastre O sea ¿Qué puedo decir? Ya sabe Yo solo espero que la gente No malinterprete las situaciones Ella sabe Ella sabe Que tiene que explicar O sea, literal La idea era que No sé cómo se dice yo Ella es el rey ya Que dijera factos de factos Pero nada me jodió a mí No, sí, sí, sí Explícate, explícate ¿Quién es la Natalia MX? O sea, no me interesa No me interesa Lo más mínimo No me interesa Ella sabe que Copiación sí o sí Pero ella sabe Ella sabe Lo que tiene que hacer Ella sabe que Que a mí no me puede poner Con eso Pero más hay que ir aquí Antes de llamar a mi fe